El número de muertos en una explosión en una planta química en el este de China aumentó a 44. Otras 90 personas resultaron heridas de gravedad. La explosión en la planta, ubicada en la ciudad de Chang'an, es uno de los peores accidentes industriales en años. Cerca de mil residentes del área han sido trasladados a un lugar seguro. Como medida de precaución contra fugas y explosiones adicionales, dijo el gobierno de la ciudad en un comunicado publicado en su blog oficial. Las ventanas en edificios hasta unos 6 kilómetros fueron destruidas por la fuerza de la explosión. La declaración del gobierno de la ciudad dijo que 3.500 trabajadores médicos en 16 hospitales habían sido movilizados para tratar a los heridos y docenas de los cuales permanecen en estado crítico. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.